Continuamos con En Boga Según datos del Global Entrepreneurship Monitor, por cada 10 hombres que emprenden en la región, 8 mujeres ponen en marcha sus propios emprendimientos. Las cifras son aún más impresionantes en Perú y en Ecuador, donde la mitad del emprendimiento es impulsado por mujeres, lo que constituye un motor importante para el desarrollo económico del país. Por ello, el Grupo Corporativo CIT, en alianza con la Fundación Junior Achievement, en el marco de su programa de responsabilidad social, implementó el proyecto Mujer Emprendedora, dirigido a todas sus colaboradoras. Miriam Rodríguez es la encargada de responsabilidad social empresarial del Grupo Corporativo CIT. Nos visita en nuestro estudio de Quito para darnos toda la información. Bienvenida, es un gusto tenerla por acá. ¿Cómo le va? Muchas gracias María Antonieta, gracias por esta invitación y por este espacio. Cuéntenos por favor, ¿cuál es la misión del Grupo CIT? El Grupo Corporativo CIT está enfocado en generar salud y vida con calidad. Esa es nuestra misión. ¿Y cuál es el principal objetivo de este proyecto que ustedes impulsan? Es parte del programa de responsabilidad social del Grupo Corporativo y está enfocado en empoderar a la mujer, en conocimientos para que tengan un emprendimiento exitoso. Si acaso llega a fracasar, que lo vuelvan a intentar con mayores herramientas para el éxito. ¿En cuántas etapas se divide? Terminamos la etapa inicial, que es la etapa de las bases, de formarles en bases, en bases como por ejemplo administrar un presupuesto, la economía doméstica y el ahorro. El siguiente ya es un plan de negocios para que puedan emprender y ya puedan implementar sus emprendimientos. Y me imagino también que la importancia que tiene el hecho de que estos emprendimientos perduren en el tiempo. Para todo ello, pues se necesita la capacitación, porque hay muchos que no logran pasar el tiempo de vida estimado. Claro, entonces nosotros precisamente les proveemos de las herramientas básicas como conocimientos financieros, un plan ya de ahorro sostenido, qué hacer en caso de que no funcione. También esa es parte del primer módulo que duró un mes, exactamente. Hasta ahora han realizado la primera etapa, entonces son más de 100 alumnas que fueron dotadas de textos y también de material académico. Así es, recibieron este material y tuvieron su graduación con el aval de la Universidad Andina Simón Bolívar, donde vamos a hacer la segunda parte, que es ya un plan de negocios. Esto va a ser en las aulas ya de la universidad, firmamos también un convenio con ellos, aparte del convenio con Junior Achievement. ¿Y todas estas alumnas ya tienen su plan de emprendimiento que quieren ejecutar? No, todavía no tenemos, tenemos un 20% que tienen una idea clara de a dónde llegar, pero el resto estamos trabajando en motivando qué es lo que pueden hacer, cómo pueden generar ingresos, cómo pueden mejorar su calidad de vida. Bueno, entonces significa que ahí tenemos proyectos que se vendrán próximamente. Así es. Y este proyecto está vinculado con la red del Pacto Global de Naciones Unidas en Ecuador, que tiene como propósito promover la aplicación de objetivos de desarrollo sostenible, tanto en el sector privado como también en otros sectores que son claves para la sociedad. ¿Cuál es la proyección de este programa? Bueno, este apunta al ODS número 13, que es Trabajo Digno y Mejora de las Condiciones de Vida. Entonces, estamos encaminados a eso, a dar a las mujeres esta herramienta de empoderamiento, de ilusión, de generar un ingreso extra. Entonces, nuestro proyecto está enfocado a que tengan el 60% emprendimientos exitosos en un plazo de dos años. Perfecto. Quiero agradecerle por habernos acompañado y desearle el mejor de los éxitos en este acompañamiento a todas las emprendedoras. Muchísimas gracias, Mente. Un gusto tenerlo por acá y quiero recordarles a ustedes, amigos televidentes, que si se perdieron algún detalle a esta entrevista, no se preocupen, porque pueden verla nuevamente, ¿dónde? En nuestra página web en www.telerama.es. No solamente esta, sino todas las entrevistas y, por supuesto, las notas que presentamos acá en el programa para ustedes. Ahora, una breve pausa comercial, pero más adelante les comento que el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, a través de la Subsecretaría de Emprendimiento, Artes e Innovación, convoca a los sectores de las industrias culturales a formar parte del mercado de industrias culturales y creativas de América del Sur. Ya les cuento. Usted está viendo En Boga.